¿Nunca has sentido algo que inexplicablemente te une a un desconocido? A veces, sin saber cómo ni por qué, encuentras un vínculo más allá de vuestras diferencias. Un equipo de fútbol, un grupo de música, una forma de vestir o de pensar. Conectas con esa persona, la entiendes sin conocerla. Y aunque os separéis, la esencia se mantiene. Espera, espera, espera. Definamos la esencia. Cojamos a esa persona, le quitamos el nombre, la familia, su club de fútbol y todo lo superficial. ¿Qué nos queda? Aquello que la mueve, aquello que la hace ser como es. Cuando la esencia es compartida, se forma una comunidad. Un grupo de personas distintas, pero con un mismo ideal. Con una misma vocación que nace desde lo más profundo. Los jesuitas la llamamos amistad. Para ser más precisos, amistad en el Señor. En el Señor, ya que es la fe en Dios la que nos conecta. Aunque vengamos de extremos opuestos de la Tierra, aunque no tengamos la misma edad y ni siquiera hablemos la misma lengua, nos entendemos, conectamos, porque estamos vinculados por algo superior a nuestras diferencias. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de entender el mundo. Nuestra esencia, que es Jesús. Nuestra esencia, que es Jesús. Nuestra manera, que es Jesús. Gracias por ver el video.